La idea es como un instrumento musical, sus objetos tienen fiducials, que son símbolos específicos, cada símbolo un referente del otro. Y la mesa puede reconocer la posición, X en Y, Y en X igual, rotación, velocidad que se mueve, aceleración, y todo eso. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un software para convertir las informaciones que el software de la mesa identifica, por ejemplo, si es la batería, el sintetizador, lo que sea, y envía al robot. Hay que hacer una transformada matemática para cambiar coordenadas y todo. Entonces, después de mucho desarrollo, días, cafés y todo, está listo. Ahora, de esto, hablamos del robot. El robot es el iCub, iCub, como quiera, iCub. Es un niño, la idea es que sea un niño sobre los tres años, y medio, cuatro, cinco, da igual. Tiene pernas, brazos, cabeza, y todo. Son cincuenta y tres grados de movimiento. Puede mover los dedos, los músculos, sumando todo, cincuenta y tres. Esto hace con el iCub que sea uno de los robots más complejos que existen. Imagínate que cada uno de estos grados aquí, articulaciones y todo, hay como una dirección de red en el ordenador, que enviamos un ángulo, una velocidad y una aceleración. Todo se basa en esto. Todo lo que quieren hacer con el robot, poner la mano, cerrar los dedos, coger una cosa, ponerlo en otro sitio. Todo manipulando ángulos, velocidades y aceleraciones. Es muy complicado. Mucho software. Hay como seis ordenadores, todos en red. Hay veces que funciona, muchas veces funciona más o menos, pero es así. Entonces, la demo que hemos desarrollado, el iCub va a manipular los objetos que están en la mesa, como... Coger. Coger. Coger, poner aquí, poner aquí, cambiar, hacer tarefas compartilladas. A ver, voy a mostrar ahí. Aquí hay una interfaz gráfica que hay una representación en tiempo real. Y todo lo que se pasa en la mesa es con el iCub. Y aquí hay un pro perfecto de guitarra.